Hola, espero estés muy bien, yo soy Sara y hoy les voy a mostrar cómo desbloquear el rol de comerciante y antes que nada quiero contarles que muchas personas me han hablado porque han tenido problemas con el rol de coleccionista bueno, quiero contarles que yo también estoy en la misma situación porque todas las personas que consiguieron las 54 cartas o naipes de GTA V no han podido desbloquear este rol y pues esto no tiene un poco preocupados a todos y realmente créanme que a mí también, razón por la cual le escribí a Rockstar y estoy esperando una respuesta sin embargo pues no se sabe por qué, muchos dicen que es un error muchos dicen que probablemente en el transcurso de la semana esto pues se pueda arreglar bueno, muchos no, yo lo digo pero igual cualquier cosa que sepa, cualquier información, cualquier noticia se las haré saber por aquí así que no se preocupen por nada que yo les estaré contando cualquier cosa bueno, antes que nada tienes que ir a una oficina de correos o simplemente a tu campamento y ahí en el baúl o en la oficina de correos te van a entregar una carta es esta carta que es de Crips donde te cuenta sobre su idea de crear un negocio de empezar como una tienda y que ha sido su sueño así que una vez tú la lees se te va a desbloquear la opción para ir a hablar con él y que él te cuente más a fondo qué es lo que quiere hacer recuerden también que este rol es completamente gratis por el momento para Playstation 4 sin embargo igual les va a servir el video si lo van a comprar, es casi lo mismo y listo, ahí ya nos manda a hablar con él y solamente resta saber qué tiene para contarnos acerca de todo esto el tamaño de un pulmón eso debe ser realmente algo ya lo logré seguíme ahora, como dije en mi carta, estamos haciendo negocios yo he estado rompiendo animales desde que yo estaba en un splinter y trabajé como tanner en Wisconsin en el 60 es una historia muy larga así que tengo tres palabras para ti Crips Trading Company pristine pelts y componentes de animales para la venta de la venta sé que el mercado está ahí todo lo que necesito es un partner así que estoy pensando tú fuiste los materiales pieles, plumbos, hordes y la la voy a limpiar y prepararlos entonces tú vas a hacer la venta hell, podríamos incluso comer bien de esto por once ¿no sería bien? ¿por qué aún estás aquí con nosotros? tus propios, Mr. Crips oh, yeah, pack the rest on there, will you now, with any opportunity comes risk competitors, thieves, me losing interest in the whole idea what? if we combine our talents, we'll be unstoppable now, I will require an initial modest investment, of course start-up cost and such like but you'll recoup that as fast as you can say hey, Crips, you handsome genius so how about it? are you in? my talents extend far beyond the harmonica I can assure you good now you won't regret this, I promise now I've already got the hold of a small wagon and most of what we'll need in terms of initial supplies if you can grab that and bring it back to camp we'll get everything set up this is gonna be fun a partir de ese momento ya solo resta ir a recoger la carreta por la que nos mandan para poder empezar básicamente nuestro negocio y que todo empiece perfectamente well what do you think Crips Trading Company is officially up and running so get out there and do some hunting time for us to make our fortune I need some luxury and repose in my twilight years if there's a fellow on this green earth that deserves a drink more than me today I'd like to meet him anyway don't let me keep you y bueno como pueden ver ya aquí desbloqueamos nuestra mesa de comerciante nuestra mesa para producción y podemos donarle cosas a Crips como se pueden dar cuenta aquí le podemos donar materiales empezar la producción y también pues mercancía que básicamente es enviar un iniciar un envío local entonces podemos empezar básicamente una misión es donde tenemos nuestras misiones así que presten atención y como se dan cuenta tenemos nivel 2 en la recompensa del club entonces eso quiere decir que mientras más hagan misiones más cosas les van a ir dando vamos a ver que fue lo que me dieron este pantalón y también tenemos estos guantes nuevos bueno mientras más misiones hagan más cosas les van a ir dando así que vale mucho la pena que hagan las misiones porque les van a dar buenas cosas así que bueno y básicamente eso fue todo espero este video les haya sido de mucha utilidad estaré subiendo muchísimos videos de Red Dead o sea van a ver todo lo que ustedes me pidan todo lo que ustedes quieran de Red Dead aquí lo van a ver no se les olvide suscribirse a mi canal darle like a este video compartanlo si les gusta si no pues también síganme en mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram recuerden que ahora tenemos Discord les dejo los links en la cajita de descripciones y chao chao